Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Tengo que ir a Ritebe. Tengo que ir a Ritebe. Tengo que ir a Ritebe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera? Y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan día a día su radio actual. 107.1 del FM. Estamos en su programa al descubierto. Hoy, archivos al descubierto, como ya ustedes lo tienen ahí en sus mentes. El día de hoy vamos a recordar, a conmemorar una catástrofe, una tragedia que impactó y llenó de luto, no sólo a nuestro país, a Guatemala, sino al fútbol mundial en general. El 16 de octubre de 1996, específicamente en el estadio Mateo Flores, eso es en la ciudad de Guatemala, cuando se disputaba un partido clasificatorio entre Costa Rica y la selección de Guatemala, esto en el marco del torneo de CONCACAF, en miras de clasificar al Mundial de Francia 98, ocurrieron a eso de las 7 y 20 de la noche, lo que muchos de ustedes, en especial los más grandes, los de mayor edad, podrán recordar. Esa lamentable tragedia que hoy por hoy está registrada en las páginas de la historia del fútbol. Para hablar un poco de ese suceso, de ese evento, de esa tragedia, nos acompaña el periodista Don Fabio Vega. Don Fabio en ese entonces era periodista deportivo y le correspondió seguir paso a paso el trabajo que estaba realizando la selección nacional en su eliminatoria y estuvo el día de ese lamentable suceso. Él pudo observar, él pudo vivir, él pudo de una u otra manera cubrir ese lamentable suceso que el día de hoy traemos para todos ustedes en aras de recordar ese lamentable suceso. Muy buenos días, Don Fabio, esperando que se encuentre muy bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, trayendo a colación lo que ocurrió esa noche del 16 de octubre en el Estadio Mateo Flores. Lamentablemente son páginas que no se pueden olvidar. Son momentos en que fuimos por un partido a vivir una alegría, a vivir algo que había tenido bastante expectativa durante la semana y al final del día, de la noche, pues lo que se vivió fue una noche trágica en ese sentido. Y la verdad es que estamos aquí, agradecerte la invitación y poder recordar y compartir con tu audiencia parte de esa vivencia que me tocó experimentar en ese entonces. Don Fabio, para aquel entonces usted era periodista deportivo y le tocaba o le correspondía cubrir los pasos de la selección nacional. Correcto, en ese momento yo tenía la cobertura de la selección, veníamos de una gira por Sudamérica y pasamos a ese encuentro en Guatemala. En la sección nos dividíamos algunas participaciones de la selección y me tocó estar en estos episodios. Como parte de la actividad, en ese entonces tenía mi cargo lo que eran fuentes de deportes olímpicos y como le digo, el fútbol que era el deporte y continúa en este país siendo, entre comillas, el deporte rey, pues no lo distribuíamos en algunas coberturas con la selección nacional. Por lo general, sí me correspondía asistir a los entrenamientos y en algunas de las actividades internacionales en las que participaba el equipo tricolor en ese entonces. ¿Para quién exactamente trabajaba, don Fabio? Bueno, yo trabajaba en ese momento para el Diario La Nación. Ahí estuve por espacio de unos 20, 25 años. Había iniciado antes como corresponsal en Bagaces, donde soy nativo. Y luego me trasladé a la Universidad de Costa Rica y posteriormente ingresé a trabajar ahí en el periódico La Nación, en el área deportiva. Previo al año 96, previo a ese suceso, ¿recuerda usted en ese ambiente periodístico, en ese ambiente de los deportes, algún suceso similar o tal vez peor al que sucedió en ese entonces, no solo en América, en Centroamérica, también a nivel mundial? ¿Había existido algo similar? Sí, se había dado uno, creo que en Europa en ese momento y anteriormente a ese evento en el Mateo Flores, me había tocado vivir, no como actor directo en esta ocasión, como ocurrió en Guatemala, otra experiencia en Perú. ¿Cubriendo también algún equipo nacional? Sí, la selección había viajado a Arequipa, Perú, donde se celebraban las fiestas de la comunidad de esa zona andina. Y posterior al encuentro de la selección, pues, se dio el famoso turno. Había pasado el juego de la tricolor y en una de esas actividades de la comunidad, pues, alguien reventó una bombeta, partió un cable de alta tensión, cayó sobre la calle y ahí la gente que estaba participando de esa conmemoración, pues, cayeron como se dice literalmente, como frijoles saltarinas, ¿verdad? Electrocutados. Correcto, parte de eso y... Eso no propiamente en el estadio, ¿verdad? No, eso fue ya en la ciudad, pero tenía que ver como parte de las actividades donde la tricolor participó y también nos tocó en esa misma gira ir a Cuenca, en Ecuador. Y ahí también hubo episodios que se presentan en estas coberturas periodísticas, ¿verdad? Con Marvin Centeno y Mario Magregor, que en Paz Descanse habíamos viajado a la ciudad de Cuenca y alquilamos un taxi y de regreso al lugar donde nos encontrábamos, al taxi se le fueron las luces y Marvin tuvo que bajar del carro e ir alumbrando con un foco para quitarnos los guindos en medio de la noche en la cordillera de Los Andes. Entonces, son cosas que se venían dando, se venían dando. Uno ni por la mente le pasaba que eran cuestiones que... Que eran señales. Señales de que algo podría pasar y ocurrió, digamos, en Guatemala. No necesariamente al equipo nacional, sino en un evento donde estaba por medio de un partido de fútbol para una clasificación al Mundial de Francia. Y es que estas tres cosas sucedieron en esa misma clasificación, en ese mismo tiempo. Sí, como parte de la selección fue a follarse a Sudamérica. Recuerdo que se jugó en Perú, se jugó en Cuenca, en Cuenca-Ecuador. Y después de ahí se regresó acá y se partió a Guatemala, allá al partido clasificatorio. Esa selección era dirigida por Baú. En ese entonces, sí. Y se había pasado una semana muy entretenida, muy educativa para el equipo nacional. Pues Baú, con su filosofía... Muy bueno, Baú. Tenía una manera muy diferente de preparar al jugador de cara a un partido eliminatorio, donde prácticamente las últimas horas son horas de tensión, el equipo tiene que relajarse. Entonces, ¿qué hacía Baú? Fuimos a la ciudad de Antigua. Ahí estuvimos varios días antes del juego, en la capital, en la ciudad de Guatemala. Y ahí también se correspondió ver cosas muy interesantes, como de cómo Baú psicológicamente, o cómo Baú socializaba en la preparación del equipo. Recuerdo que en esas clásicas caminatas por la ciudad de Antigua, en las tardes, Baú decía con el grupo, un momento u otro paraba y le decía a algún jugador, bueno, explíqueme el desarrollo de esta rama o de este árbol. O sea, cosas así, interesantes, donde al jugador los acaba completamente de lo que era el juego. Y, como le digo, fueron cosas positivas, algunas negativas, pero sí es parte de lo que ahí se vive en la cobertura de un equipo nacional y también con acontecimientos que el periodista, en el ejercicio de su labor, le corresponde vivir. Yo he estado en varios eventos. Me tocó el terremoto de Limón, darle cobertura al terremoto de Limón. Estuve en el huracán Juana, en el sur. O sea, aparte, a pesar de que nosotros éramos del área deportiva, la nación tenía todo un proceso, todo un protocolo de emergencia. ¿En caso de una emergencia nacional? Sí, en caso de emergencia nacional. Y ya nosotros sabíamos con quién teníamos que ir, a quién buscar, cuál era el fotógrafo que nos acompañaba. Había todo un programa de protocolo muy interesante. Y a los deportivos, a los que estábamos en el área deportiva, pues nos tocaba reforzar. Bueno, a mí, antes de entrar al tema de fondo, ¿verdad? A mí me enviaron, por ejemplo, para el terremoto de Limón, que se vienen dando muchos temblores y se decía que había sido en Puriscal. A mí me enviaron a cubrir cuántos nacimientos se habían dado ese día del temblor en el Hospital México. Entonces, en ese trayecto del llorente al Hospital México, la información que se recopila es que el temblor fue, o sea, el epicentro fue en Limón. Entonces, llegando ya al hospital, nos dicen quién está más cerca del Santa María. O sea, yo digo, bueno, yo estoy cerca del Santa María, estoy en el Hospital México. Bueno, una avioneta lo está esperando en el Juan Santa María y otro equipo se encuentra con usted allá. Y la cosa fue que nos montamos hacia Limón. Íbamos con Alvin Ovando, Juan Aguilar, que en paz descanse, y José Rivera, que realmente es fotógrafo. Igual, tomamos una avioneta y de un momento a otro se fueron las luces, o sea, se les fue el sistema de luces en la cabina, y Juan no tuvo que coger un foquito para alumbrarle los tableros al piloto, e inclusive se recibe una llamada, porque te hablo que iban a ser ya a las 4 o 5 de la tarde. Ya está oscureciendo. Se recibe una llamada del ministro, Fishman, en ese momento, diciendo, bueno, devuélvanse. Y nos toca a nosotros tomar la decisión, bueno, ¿nos devolvemos o vamos? Y por el apasionamiento en ese momento y todo, y por la responsabilidad, le dijimos al piloto, no usted siga. Que la pista no sabemos cómo está, digo, no, usted sigue. Ahí vemos qué hacemos. Sí, mientras tanto, el don Luis Fishman, lo que nos decía el piloto, comunicándose que nos regresáramos. Al final de cuentas fue que bajamos, llegamos ya a oscuras, a Limón, y bajamos porque recuerdo que uno o dos camiones se pusieron al final de la pista para aterrizar y ahí nos fuimos. Para avisarles que... Hasta, ahí bajamos, gracias a Dios, bien. Y ya después nos encontramos con todas las cosas que ya ocurrieron, donde prácticamente lo grave había estado fuera de la ciudad de Limón. Entonces, son experiencias que, a pesar de que uno está en un área especializada, como el deporte, pues, está preparado como periodista para darle cobertura también a esos eventos. Claro, y es que en esos sucesos, bueno, en este en específico, ustedes estaban buscando el suceso, pero en el caso de la tragedia, en el Mateo Flores, el suceso más bien los buscó a ustedes. Sí, correcto. Usted estaba ahí en el momento. Correcto. Llevemos, tal vez, en la imaginación de las personas, llevémoslos a ese momento. Ya inicia el partido, ya usted está intentando programar, hacer su estrategia del reportaje, de fotografía y demás. ¿Cómo era ese ambiente? ¿El estadio ya estaba totalmente colapsado cuando inicia el partido? ¿O cómo fue? Sí, hay un dato que se me olvida, es que creo que antes de Guatemala se había jugado en El Salvador. Y ahí viajamos a Guatemala. Estuvimos en Antigua. Toda esa semana fue de mucha expectativa mediática. Que la rivalidad entre Guatemala y Costa Rica... Estaba empezando la eliminatoria. ¿No era que ese partido era decisivo, tampoco? No, no, era parte del calendario eliminatorio. Se había creado, como le digo, mucha expectativa. La gente en la ciudad, solo el partido hablaba. Y igual uno mandaba información para acá. Entonces había un cruce de información. En ese momento, con los medios que existían, no como hasta ahora, tan en boda como hasta ahora, sino que la gente en Guatemala, todo el mundo tenía que ver con el partido. Recuerdo que nosotros llegamos, el partido era a las ocho. Nosotros llegamos cerca de las cuatro de la tarde. Para ver un poco el ambiente, ver cómo se iban llenando las heladerías, qué pasaba en las afueras del estadio. Y desde el mediodía, el día antes, la gente ya se había acercado al Mateo Flora. Inclusive las entradas se agotaron días antes y solamente se esperaba la hora del juego. Recuerdo que habíamos otros periodistas de acá, de Costa Rica, dándole cobertura. Bueno, en mi caso, yo salí tipo a las seis, cinco y media, seis de la tarde a mirar la cancha. Ver cómo iba, se iba llenando el Mateo Flores. Había toda una, la gente vestida de azul. Había ido una gran parte de la visión costarricense, también ubicada en un extremo distanciado donde fue el hecho. Y la hora del juego, bueno, conforme se acercaba, iba creciendo más la emoción que se vivía en ese momento. Yo salgo tipo seis y media, siete de la noche, ya me paro sobre el terreno a conversar con el comisionado que había enviado la CONCACAF. Recuerdo que era un mexicano, no traigo acolación en el apellido, pero sí recuerdo que era un mexicano. Y un momento u otro estábamos hablando en la cancha sobre el rendimiento que había tenido Costa Rica. Que venía, venía, veníamos ahí fuerciándola. Cuando de un momento u otro, así, porque la, el Mateo Flores, con su pista atlética, pues había muchos actos previos al juego. Estamos conversando cuando de un momento u otro, yo voy a correr una persona sobre las cabezas de la afición, pero algo así. Como volando, sí. Sí, sí, corrió. Ajá. Pero fue un momento u otro, y vuelvo a ver, y bueno, será mi imaginación. Igual quedó sorprendido el emisario que había enviado la CONCACAF. Cuando comienza, le hablo que yo estoy a unos ocho metros de la, de la famosa malla donde, de la gradería. Usted estaba cerca de esa gradería. Cuando comienza, aquello como una lavadora, ¿verdad? Va, no, como una bola. Va y viene, va y viene. Y la gente comienza a ser presionada en la, en el malla. Pero, de parte de la, de la euforia. De la euforia que estaban viviendo, cuando de pronto, ya comienzan a darse gritos, que inclusive por la distancia donde yo estaba, no se escuchaban. A pesar de que estaba cerca. Por el ambiente del estadio, ¿verdad? Y, nos acercamos y comenzamos a ver aquello, ¿verdad? El problema que había gente, ya, con problemas de respiración, pegada a la, a la malla. La, arriba de la gradería, se veía donde, como una especie de, de oscilación entre, en la misma afición. Y en la puerta de acceso a esa gradería, pues, también había gente haciendo fila para, tratando de entrar a la fuerza. El asunto está en que, comienzan a pedir la llave, para abrir los portones. Y el problema que se da, es que, en ese entonces, el portón abría hacia adentro. Me recuerda una situación que hubo, particular en Francia, en una discoteca también, que se incendió, o incendiaron la discoteca, o había un terrorista adentro, y de tanta gente que presionó, no pudieron salir porque habría igualmente hacia adentro, parte de los fallos o de los errores que se cometieron a la hora de realizar la estructura. Sí, correcto. Entonces, no, no abría hacia, hacia la cancha, sino hacia adentro. Entonces, eso también colaboró para que ahí falleciera mucha gente. Sí, imposible, imposible abrir. Le hablo que eso pudo llevarse unos, de 5 a 10 minutos, más o menos, mientras buscaban cómo abrían el portón. La cosa fue que cuando abrieron, aquello cayó como saco de papas, digamos. Entonces, la gente comenzó, bueno, los que estábamos ahí dentro de la cancha, comenzamos a colaborar e ir dándole aire con las camisetas y todo eso al público. Mientras todo eso ocurría, en una parte del estadio, la gente seguía en su fiesta. La otra parte del estadio ni cuentas se habían dado. Ni cuentas se daban. Y cuando, veis, los primeros minutos es, esa gran cantidad, le hablo de, decenas de gente, tirada entre la pista. Y la cancha. Y la cancha, y una pequeña área verde que había entre la pista y la gradería. Y la malla que bordea el Mateo Flores. Ahí comenzó a acomodarse la gente. Sí se logra abrir el portón. Sí, se logra abrir, pero ya bastante tarde, y ahí es donde se comienza a tirar a la gente a los espacios verdes, a las áreas verdes, y otra gente a darle aire, porque murió prácticamente asfixiado. El partido no había iniciado. Bueno, esto fue 45 minutos antes del juego. Una cosa así. La cosa es que la gente fue acomodándose. Y yo saltaba entre los sobrevivientes, posteriormente fallecidos, y ahí yo vi la muerte de todos los colores. Pero de todos los colores. Y uno colaboraba y a la vez reporteaba, memorizando memoria fotográfica, todo eso. Y ya se fueron acomodando, poco a poco, los muertos sobre la pista del estadio, sobre la pista del atletismo. Fueron 5, fueron 10, fueron 15, 20, 50, 60, creo que se llegó a unos 80, 88. Y aún así, la gente pedía partido. Salieron, pronto se corrió la voz. Pronto comenzaron a verse los cuerpos. Recuerdo haber visto a una niña ahí, con la parte de la dentadura aplastada, la cabeza y todo. Y aún así, la gente pedía partido. O sea, viendo ya el acontecimiento, inclusive los jugadores de la selección salieron a socorrer. Y aquello fue demasiado triste ver gente de todas las edades que llegó por un partido a vivir un momento de felicidad. Y lo que se encontró fue la tristeza, ¿verdad? Ahí se fue todo. Y había viajado también el presidente Figueres. ¿A ese partido? Sí. Y recuerdo que Figueres, junto con el presidente de Guatemala, Figueres fue a la cancha, al centro de la cancha, a pedirles que por favor se respetaran que Costa Rica no iba a jugar. Porque la gente seguía con los pañuelos blancos, girándolos. Sí, motivando. En una función de apoyo a su equipo nacional, sin importarle lo que estaba ocurriendo en la pista, ¿verdad? Entonces también hay que comprender que Guatemala, su historia ha sido también un poco trágica en cuanto a los eventos políticos que ahí se han dado. Y quizás para ellos la muerte es algo más común que para los chicos en ese momento de ver gente en la pista. Y realmente nosotros estábamos, como seres humanos, también conmovidos y, como le digo, ejerciendo nuestra función de periodista, ¿verdad? Me tocó ver gente llorando ya sobre las butacas de las cámaras de televisión, los espacios ahí, gente llorando, sin poder hacer nada. ¿Se supo, don Fabio, cuántas personas costarricenses fallecieron en esa ocasión? ¿Y cuántas personas? No, chicos no recuerdo. Chicos creo que ninguno. Esa era una gradería específicamente, digamos, para la barra principal que apoyaba a Guatemala. Muchos chicos fueron, pero no, los chicos estaban en otro sector. Pero sí fue trágico, por ejemplo, ahí hubo demasiadas fallas. Recuerdo que días posteriores al suceso comenzamos a investigar. Y fue difícil sacar información porque tenía que haber algún responsable en ese momento, ¿verdad? Pero al final de cuentas se debió a una sobreventa y el aforo se sobrepasó y tampoco había áreas destinadas para esos momentos de emergencia. Entonces, ese evento de Guatemala, por la cercanía nuestra, porque ya en Europa se habían dado varios hechos, por nuestra cercanía comenzaron a cambiarse los protocolos de seguridad en los escenarios deportivos a raíz de ese evento. El día de hoy estamos hablando, compartiendo con Don Fabio Vega. Él es periodista y él estuvo en el momento de ese suceso que recordamos con mucho pesar. En el año 96, en el estadio Mateo Flores, esa tragedia que enlutó a 88 personas, 88 personas fallecen previo a un partido entre la selección de Costa Rica y Guatemala en el estadio Mateo Flores. Don Fabio fue parte de esa situación, él estuvo ahí cubriendo a la selección nacional en su partido previo a que se diera este encuentro futbolístico, que era parte de las eliminatorias para poder asegurarse un campo en Francia 98. Sucede este lamentable hecho. Vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar continuamos hablando con Don Fabio acerca de esta situación, el análisis y el cambio de protocolos que se dieron posteriormente a este evento a lo largo de Centroamérica, la CONCACAF y en otros lugares. Vamos a la pausa y ya casi continuamos. Así es la verdad y así es la información y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en la uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En doscientos metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito acuérdese, vaya a Riteve. Que no tenga que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo, además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Polígono 38 especial, el más grande del país. Cuenta con cinco mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Ucopa, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo Aide. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. WACA. Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante sea hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. WACA. Mentes que construyen un mejor país. Entrená tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en wacadigital.com WACA. Mentes que construyen un mejor país. En este momento se nos reporta un choque en la uruca y le recordamos. Vaya Riteve. En 200 metros, gire a la derecha. Y recuerde, vaya Riteve. Papito, acuérdese. Vaya Riteve. Que no tenga que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchavo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera? Y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto. Vamos, continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña el periodista Fabio Vega. Y estamos recordando un poco ese suceso lamentable que ocurrió en el año 96. Específicamente en el estadio Mateo Flores. Cuando, previo a un partido entre la selección de Costa Rica y la selección de Guatemala. Un partido clasificatorio o eliminatorio hacia el Mundial de Francia 98. Se presenta una tragedia, un suceso lamentable que cobra la vida de 88 guatemaltecos. El exceso en la venta de entradas específicamente a una de las graderías de ese estadio. La fervencia, eso que esperaban todos los guatemaltecos de ese partido. Don Fabio, provocó que muchas personas se abalanzaran, se abarrotaran, crearon una presión importante en esa gradería. Hasta el punto de asfixiar, de aplastar, de matar a 88 personas. Don Fabio estuvo muy cerquita de esa gradería, cubriendo propiamente el partido. Pero, como decíamos anteriormente, en este caso, en vez de buscar el suceso, el suceso buscó a Don Fabio. Y él estuvo ahí ayudando a la gente, estuvo cubriendo y colaborando con el rescate de las personas. Un gran saludo a nuestro amigo Royal Pizar, que hace su reporte de sintonía desde la ciudad de New Jersey. Él dice, excelente programa, lo recuerdo muy bien ese día. Muy, muy triste situación. También un gran saludo para Gustavo Martín. Recuerdo muy bien el momento, dice Don Gustavo. Un abrazo para ellos dos, que siempre están ahí pegaditos. También un gran abrazo para Susana Castro, para Jafet Arden, para Giovanni Sedeño. Y para todas las personas que hacen su reporte de sintonía a través de las distintas redes sociales. Continuamos hablando con Don Fabio. Ya él nos contó un poco acerca de la previa, del momento del suceso. Ahora vamos a hacer un análisis rápido de lo que sucede posterior a ese momento en el que 88 cuerpos están tendidos en el terreno, en la pista de atletismo de El Mateo Flores. Don Fabio, ¿qué sucede posterior a esa situación? Usted nos comentaba que mucha gente en el momento seguía pidiendo que hubiera partido. Parte de eso era el desconocimiento real de lo que estaba sucediendo. Pero en el momento en que todos se enteran, se desaloja el estadio por completo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece en las afueras del estadio? Bueno, conforme avanzaban las horas de la noche, después del llamado que hace el presidente de ese entonces, José María Figueres, y ya del todo no se suspende el partido, el estadio comienza a desalojarse. Gente que estaba en otras graderías muy distantes, donde ocurrió el suceso, en las afueras comenzaron a enterarse. Cuando yo salgo, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, lo que me encuentro es una estampida de gente sin dirección, deambulando, mezclándose entre el tráfico de ambulancias que se estaban dando. Y llegó, o sea, esa congestión vehicular y humana, porque la gente creía que algo podía haberse dado en ese momento, digamos, algún atentado terrorista, cosa por el estilo, pero no, fue eso, una sobreventa de esa parte de la gradería del estadio. La cosa es, el asunto está en que nosotros tratamos de ver cómo salimos, porque había que reportar, enviar la información, la habíamos reporteado, teníamos que mandar la información. También mucha gente llegó y las emisoras dieron su información en vivo, al momento. Yo era prensa escrita, tenía que buscar otros ángulos, tenía que buscar otra información. Y también, este, comenzaron a llegarme a mí, de las mismas colegas de las emisoras que ya habían estado en el campo, la gente preguntando por uno. Familiares, amistades, porque aquí también se dio un momento muy trágico al que se estaba viendo, el Mateo Flores. El asunto está en que llegamos, yo regreso al hotel guindado de la escalerilla de un bus, de esos buses que antes tenían una escalerilla externa para ponerle carga sobre el techo de las unidades. Yo salí guindado de una de esas escalerillas con otra gran cantidad de gente, o sea, algo similar a un racimo de bananos, colgado de esa parte metal. Y llegó al hotel, mientras todo eso ocurría, ya aquí en Costa Rica, en la nación, se activaba un protocolo de apoyo. Yo llego al hotel tipo dos y media de la mañana, más o menos. Y así prácticamente llegué, subí a la habitación y me vendé medio litro de whisky. Cuando yo llego al hotel, me tomo un medio litro de whisky para comenzar a descongestionarme lo que había pasado. Un poco impactado, la profesión te enseña a ser duro, en algunos casos. Ahí tratando de conciliar el sueño y repasando las cosas, viendo, acomodando ideas para ver cómo armábamos la nota. para el día siguiente, cuando me tocan la puerta y era el compañero Armando, el compañero Armando que llegó y se presenta. Ahí comenzamos a esas horas de la mañana, las primeras horas de la mañana, a programar cómo iba a ser el trabajo del día. Entre las acciones que a mí me corresponden es visitar los centros hospitalarios, igual, para ver si había algún tico, ver cómo estaba el estado de salud de los heridos, verificar la cantidad de muertos. Y en uno de esos centros hospitalarios, me corresponde ingresar a una de las morgues y me encuentro los cuerpos que yo vi tendidos en la pista, me los encuentro en una gran sala, ni siquiera acomodados. Allá pelotados, unos encima de otros. Sí, porque tampoco los centros hospitalarios estaban preparados para una venta de esos. Y, bueno, ya el siguiente día fue recopilar información, enviar, visitar centros hospitalarios, acudir a la entrega de los cuerpos, hacer historias ahí como movedoras. Y me correspondió ir a un pueblito de las afueras de la ciudad de Guatemala, donde asistó una vela y resulta que era la vela de un señor que llegó y en el momento en que lo están velando, pues llegó la familia de la oficial, por así llamarlo, a reclamar el cuerpo y aquello se armó, ¿verdad? Claro. Parte de las historias que ahí se dieron, pero sí, lo que ahí ocurre es que después de que se da eso, comienzan a activarse los protocolos de seguridad en los escenarios deportivos, cosa que hasta ese momento no había. Y si existían, eran quizás la clásica seguridad, el policía en la puerta, los voluntarios, pero hechos como el que el portón no hubiera hacia afuera, sino hacia adentro, fue una señal de que había que reorganizar o armar protocolos de seguridad en los escenarios deportivos. Y es cuando se comienza a ver en las graderías que se pintan ciertas partes de las graderías con amarillo y a respetarse los espacios en cada una de las tribunas asignadas para el público, inclusive en los túneles, las medidas de las salidas de emergencia, los espacios para la atención médica, o sea, muchas cosas cambiaron a partir de ese momento, al menos en el país. Eso no había. Y lo primero que comenzó a verse fue las benditas graderías, digo, las benditas pasillos de amarillo en las graderías. Las zonas de seguridad que llaman. Sí, para armar esas zonas de seguridad y a respetarse los aforos acá. Entonces, según su análisis, su vivencia, los errores que dieron lugar a ese lamentable suceso fueron puntualmente esos, que la malla que era el acceso a la cancha se abriera hacia adentro, no hacia afuera. La no existencia de esas zonas de seguridad y la sobreventa de boletos. Sí, a la investigación que... porque yo me quedé tres o cuatro días después de ahí y en las investigaciones que hicimos nos encontramos con esos puntos de no existir esas áreas de seguridad, que el portón se llegó a... las investigaciones que ahí se dieron, el portón abría hacia adentro y no hacia afuera y, como le digo, se generó un cambio que hasta ese momento, hacia atrás, 16 de octubre del 96, hacia atrás, no... eran muy pocos los protocolos a fondo que se aplicaban en los escenarios deportivos. Por acá, nuestro amigo Guerrero dice, yo estaba confiado viendo el encuentro y cuando observé esas pelotas de gente, luego la tragedia. Se me enfrió la sangre todavía, como ahora lo recuerdo, pues para gracia de Dios me dio memoria fotográfica. También dice don Julio, a través del WhatsApp, recuerdo los lamentos de un padre que perdió a su niño. Su madre no quería que lo trajera y yo insistí. Ahora, ¿qué le voy a decir? Contaba desesperado el padre. Saludos, saludos a don Julio. Gracias por esos comentarios. Sí, este... Como lo dijiste al inicio del programa, mucha gente ya en edad avanzada, ahora recuerda ese momento. ¿Por qué? Porque era un partido que era esperado por la afición. Había transmisión directa, había... Todas las semanas se había estado hablando del encuentro. Desde el encuentro de Costa Rica venía bien, las... El estilo de dirigir, de Badú, la selección, todo eso, o sea, se armó todo un... un panorama positivo para nuestro equipo, confiados en el triunfo, pero sin embargo, llegó un... un suceso que no estaba invitado a... a ese juego, como fue la... la tragedia esta. ¿Qué... qué sucedió posterior en el... en el seno del camerino, de la selección? ¿Se vieron afectados los jugadores? ¿Ese partido después se repuso? ¿Cuándo se repuso? ¿Dónde se repuso? Sí, mira... Sí, el partido se... se jugó. Nuevamente, creo que fue en... en Estados Unidos donde se jugó. Lo que... lo poco que yo logré ver fue cuando el equipo nacional salió a la pista, los jugadores se mostraban bastantes compungidos por la situación, afectados, sorprendidos también porque por ver la reacción de la afición guatemalteca de querer partido viendo muertos en la pista y... abandonaron el... el... el camerino. Como te digo, yo me... ya me concentré más en el suceso que en la selección. Pasó de deportivo a sucesero. Pasó de periodista deportivo a suceso. Sí, correcto. Entonces, este... posteriormente se le dio seguimiento con el refuerzo de los compañeros que llegaron a apoyarlos. Apoyarme en Guatemala y el equipo acá se logró dar una buena cobertura en cuanto a a lo que fue esa tragedia y creo que la primera y única que se ha ido en Centroamérica en ese aspecto. Por acá nuestro gran amigo José Martín a través del WhatsApp como reseña Badú indica a los seleccionados que ayuden a evacuar de las graderías hacia las pistas a las personas heridas que no podían hacer... que no podían hacerlo por sus propios medios. Dice José Martín recuerdo muy muy bien a Jafet Soto cargar a un individuo en hombros para sacarlo. Sí, es correcto lo que expone aquí el oyente. Como dije en una parte de esta entrevista los jugadores salen a la pista y colaboran. A como de lugar se suman tanto ellos como los jugadores de Guatemala y la gente que estaba ahí. O sea, cada quien buscó cómo salvar vidas. Y sí, sí es cierto nuestros jugadores se comportaron a la altura tanto dando con sus camisetas aire y también transportando gente a una mejor zona de seguridad porque como le decía cuando ese portón se logra abrir lo que cae la cantidad de gente desesperada tratando de salir y también es cuando cuando ahí los nuestros jugadores comienzan a dar ese auxilio a los que logran atrapar el momento en que pasaban porque como le digo eso era esa era una situación caótica la que ahí se estaba dando en ese pequeño espacio del famoso portón de la muerte donde una gran cantidad te hablo más ahí podían haber que unas 200 personas más o menos tratando de salir por una puerta que se acaso se acaso ancho tenía un metro increíble sí fue como un embudo pero si este la la tanto la gente que se logró rescatar en las áreas verdes o sea que volvieran que no murieran asfixiados pues hubo otros que no corrieron con la misma suerte correcto el tiempo nos gana don Fabio una historia lamentable una vivencia increíble para contar sin lugar a dudas el hecho de ser reportero deportivo reportero de cualquier cosa lo obliga inevitablemente a estar frente a estas situaciones que a veces no se buscan sino que más bien la situación los busca ustedes como reporteros sin lugar a dudas lamentable marcó marcó el fútbol mundial marcó un país una lamentable noticia 88 personas fallecidas y a raíz de esto que es la parte rescatable se crean protocolos se mejoran todo este tipo de medidas de seguridad y hasta el momento si no me equivoco no ha sucedido algo similar en nuestros países hermanos en Centroamérica y demás entonces de la de las malas noticias siempre sale algo bueno que es este estos protocolos este nivel de seguridad que se ofrece para los estadios me comentaba usted que en Costa Rica existen posibilidades tal vez de que hayan estadios que pueden mejorar todavía su seguridad si claro a mi siempre me ha preocupado el hecho de de la de la gradería azul del Zapriza verdad esa gradería que se mueve como si fuera se mueve yo estaba abajo me ha correspondido estar debajo de esa gradería con y sin gente y en partidos también clasificatorios y y he visto como oscila entre la parte de la estructura donde en la que está montada y esa gradería esperemos que nunca ocurra un hecho de esos verdad porque esto sí sería lamentable porque es una situación que se ha venido documentando desde hace tiempos claro ya existe un protocolo ya pasó algo para que diera esas alertas y no vuelva a suceder en otro lugar correcto y en los otros estadios igual como le dije se mejoró pero sí también recuerdo otro estadio donde las las partes donde están ubicadas las emisoras pues eran pasillos muy pequeños hay una un temblor o una emergencia o lo que sea pues va a costar salir un poco yo no he vuelto a a ese recorrido por los estadios como lo tenía antes pero sí por lo que he comentado me han comentado y he logrado hablar con algunos colegas pues se ha mejorado bastante bastante este tipo de de protocolos que al momento de la tragedia en Guatemala casi no existían en el país prácticamente no existían ahora de ese tipo de seguridad pues yo ya me encuentro hablando de seguridad en otro tipo de seguridad como es la la parte de la seguridad alimentaria pero ese es otro tema ahí aprovecho para para decirle a nuestros compañeros de Copesantelmo de la de esa cooperativa que continuemos en la lucha por también salvaguardar nuestra nuestra seguridad alimentaria como también nuestra seguridad ciudadana y deportiva como como hasta ahora se ha logrado emplear después de ese lamentable suceso en Guatemala muchas gracias don Fabio por su compañía y por esta conversación tan rica tan excelente que recuerda y hace recordar a muchas personas este lamentable suceso no gracias a ustedes y también indicarle que que a pesar de haber estado ahí cerquita de los acontecimientos pues es la primera vez que en casi 24 años se me se me invita a participar para compartir con el público la audiencia los hechos ocurridos esa noche del 16 de octubre en el estadio Mateo Flores de Guatemala muchas gracias don Fabio y muchas gracias a todas las personas que día a día sintonizan no solo su programa al descubierto también su radio actual 107.1 ahí existe una variedad de temas de programas que yo sé que a todos les interesa muchas gracias a todos nos vemos nos escuchamos el día de mañana temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto